¡Vamos, deja esa carta, Francesco! La acabo de recibir, Janet. Es de mi amigo Julio. Viene a verme. Me lo está confirmando. Ahora debe estar atravesando el océano. Aquí solo hay duda. Yo creo en él, mi amigo Francesco. Estaré esperándonos allá cuando lleguemos de eso. No hay ninguna duda. ¿Toda esta gente viene para acá? ¿Ya están en camino? Estoy viendo aquí uno que viene solo. Ah, ese. Estaba loco por venir. Piachere. ¿Estás viajando solo? Ya tengo compañía. Eli tiene una figlia que se llama Juliana. ¿Y eso qué? Que se van a quedar en la casa algún tiempo. Y quiero que tengas el más absoluto respeto con ellos. Sí, lo tendré. No me siento bien. Si es lo que estoy pensando, usted también se contaminará. No me importa. El amigo del mío papá me está esperando. Y lo vamos a dejar esperando. ver que tú vienes conmigo. ¿Cómo son los italianos que compraste? Yo no los compré, doña María del Socorro. Los contraté. A ellos no se les compra, se les contrata. Pero tú eres la Giuliana. Soy la Giuliana. Pero no veo a mi Giuliana, Bartolo. Dios, Mateo. Mi hijo Marco Antonio. Piachere. Piachere. Ya oíste que papá dijo que no quiere que nos mezclemos con ellos. Señorín. Te estaba esperando, Mateo. Piénsate conmigo. Aún sabiendo que íbamos a otro. Yo corro ese riesgo, Giuliana. Martirio, tormento de amore, ilerio, fa parte del cuore. Terra Nostra, estreno este lunes, después del último capítulo de Pampa Ilusión, en TVN.